Ya está listo su desayuno. Mírame, a ver, otra vez te miro. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, qué mocha! Te miras bien bonita, mi amor. ¿Ya llevas tu bolsita para la escuela? Sí. Eso. ¿Y te vas a llevar la muñeca? Para mi bebé. ¿Para la bebé? Sí. Para ti. Ay, gracias. Tú vas a estar bien feliz. Thank you, mi amor. Dale besita a tu hermanita. A Keri, a Keri también. Ay, 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 mi otra guapura. ¿A qué hora bajó? Ay, Dios mío, Chanto. Está muy bonita. No, pancakes, no, mira. Aquí está, ya te hice tu huevito. Ahorita te hice tu huevito. Aquí está tu chocomilito. Este lo hizo Keri. Les hice huevito con chorizo. Keri les hizo un chocomil. Y puse a hacer unas calabacitas. Ya le dije, vamos a comer así todos. Y a ver si esto hace que me baje el azúcar. Ay, Dios mío. ¿Qué, mi amor? Me gusta. ¿Te gusta? Sí. ¿Está rico? Sí. ¿Quieres? Sí. Ok, mi amor, ahí voy. ¿No tiene miedo? Mía no comió esta mía. Ay, ay, ay. Siempre que me ve haciendo cosas así, como de comer así, siempre me dicen, wow, mami. Ya ahorita me voy a inyectar. Por lo regular me espero a que se vayan ellas, bueno, a que regrese mi esposo de dejarlas en la escuela. Inyectar, que me inyecten, pero ahora ya me voy a inyectar yo sola. Madrugué, porque en la noche otra vez no me podía dormir temprano. Ay, Dios, me da mucho nervio hacer esto. Ya saben que soy bien miedosa para las agujas, pero tengo que, tengo que hacerlo. ¿Me picar? Sí, mi amor. Sí, me tengo que picar para la bebé. ¿Por qué? Para que nazca sanita. ¿Tengo que ver? Y monita, sí. ¿La bebé ya la quieres ver? Sí. Sí, yo también. Estoy temblando de nervios. De Charlene yo sí me inyectaba, pero de, pero de esta bebé me dan muchos, muchos nervios. Sí, mi amor, eso me pico después. ¿Y eso? Me está pasando. ¿Y eso? Sí, mi amor. ¿Qué más? Me está pasando. Sí, mi amor. ¿Y eso? Me está pasando la, para que me pique, para checarme el azúcar. Ay, Dios. Me dijeron que primero le tengo que poner el aire y después jalarle lo que necesito. Después de esto, por eso ya me preparé mi desayuno, porque después de esto tengo que comer. ¿Me viene papi? Sí, mi amor, papi. Me voy a inyectar yo solita. No, estoy duñada. Papi. Quiere que espere a papi, dice, que no yo. No, pero ya. Tengo que hacer yo. Aparte, si no, esto se enfría más y ya deja de hacer su función. Uy. Voy a ir al cuarto de nervio, ¿ok? Voy a ir allá, para que no me veas. ¿Sale? Sí. Tú. Sí. ¿Sí? Ok. Ay, yo todavía le veo burbujas. ¿Qué pasará si se le van unas burbujas? Porque no salen todas. Esto es lo que me da nervios. Aquí ya tengo unas marquitas moradas. Estas me dijeron que me lo pusiera tres dedos del ombligo. Bueno, la doctora me dijo que en cualquier lado, pero en muchos comentarios he mirado que tres dedos del ombligo nada más que le doy a mi esposo no tan cerquitas. ¿Qué tal si le damos ahí donde tiene el cordón ombilical? Ay. ¿Qué creen? La primera me la piqué bien, pero ya después, este, cuando me estaba poniendo la segunda, se me regó todo. Y no. Yo sentí que me piqué, pero a la misma vez que le estaba haciendo así no sé. ¿Va qué? Pero pues ya. Tengo que comer luego, luego, porque enseguida siento la reacción de la medicina. Ay, mi compañía. Ella quería que yo comiera con ella. Bye, mi amor. Una bebé. Amo. Amo.